Capítulo 2 Instrumental general Número 1 Cucharilla para cálculos biliares de Ferguson Número 2 Pinzas intestinales de Carter Glassman Número 3 Pinzas intestinales de Doyen Número 4 Pinzas Géminis Número 5 Pinzas de la E para conductos biliares Número 6 Trocar para vesícula biliar Número 7 Pinzas de Pennington Número 8 Pinzas para cálculos biliares de Desjardín Número 9 Sonda acanalada y estilete Número 10 Dilatadores de baques de conducto colédoco Número 11 Separador de Richardson Eastman Número 12 Separador de Richardson Número 13 Separador de Kelly Número 14 Separador de Deaver Número 15 Separador de Harrington Número 16 Mayo abdominal retractor Número 17 Separador de Balfour Número 18 Separador de Buck Walter Número 19 Especulo rectal de Pratt Número 20 Separador rectal de Sauguer Número 21 Engrapadora cortadora lineal Número 22 Engrapadora lineal Número 23 Engrapadora para ligadura de vasos Número 24 Engrapadora intraluminal Número 21 Engrapadora